Me choca un poco lo de ahí una lección, pues no señor, otro récord de audiencia tuvo el programa espectacular y nosotros le vamos a dedicar ese récord a la comunidad que tiene esta canción en su día. ¿Qué dices? Teníamos una canción. Sí, hombre, que nos ven mucho allí. Y les mandamos un beso, un guiño. Oye, ellos tienen el Día de la Comunidad hoy, sábado, domingo y el Pilar. Qué guay. ¿Cuatro días seguidos? Tienen cuatro días y el martes están confinados. Venga, vámonos. No, lo importante, lo que vamos a hacer es bailar, bailar por los datos de audiencia.